Ya me mandaron la salchipapa diaria, aguachin, aguantense. Pero la gracia es que sea una persona diferente cada día, viste. El tipo se llama Eric Contreras, dice... 20 formas de hacer papas, parte 6, salchipapa. Bueno. Comenzamos pelando y cortando las papas. A ver, nos servirán algo un día los tutoriales. Y las dejamos reposar unos minutos. Mientras, cortamos unas salchichas y le hacemos dos cortes en forma de cruz. Y bueno. Ahí está mi salchipapa diaria, me lo mandaron a las 12 de la mañana. El perico ya todo acostumbrado. Ya se siente vacío. Ya se siente vacío, güey, si no se lo mandan. ¡Me siento raro! Pero las salchipapas que te mandan son buenas, ¿o no? ¿Eh?